Ante las crecientes de los afluentes y movimientos en masa que se presentan en el departamento por las fuertes lluvias de las últimas semanas, Acuavalles viene adelantando un monitoreo de los ríos que surten los acueductos de los municipios de Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, Alcalá, El Dobio, Bugalagrande, Andalucía, Río Frío y Dagua, declarados en alerta por el IDEAN. Esta situación ha llevado a que por varias horas tenga que ser suspendido el servicio a la comunidad. En el norte del Valle del Cauca hemos recibido unas altas precipitaciones que nos han aumentado los caudales en nuestras fuentes hídricas, generando unas pequeñas inundaciones de estas fuentes que nos ha permitido muchas veces suspender el servicio por las altas turbiedades que se han presentado. Acuavalles mantiene activo el plan de emergencia a las 24 horas del día para detectar a tiempo los cambios en la presión y el nivel del caudal del agua, así mismo para establecer dónde se presentan daños en el sistema de distribución en estos territorios. Para lograr la continuidad en el servicio, la empresa ha tenido que realizar grandes esfuerzos para reestablecer el suministro del líquido en el menor tiempo posible. Hemos logrado restablecer cómo era nuestro compromiso del servicio durante las siguientes 12 horas. El servicio ha sido continuo, los indicadores nuestros en continuidad no se han deteriorado con el tema de lluvias, a pesar de que la temporada ha sido muy alta y las lluvias han sido fundamentalmente acentuadas sobre una zona, la zona sur, centro del Valle del Cauca. La empresa recomienda a la comunidad estar alerta ante cualquier eventualidad o creciente súbita, reportar a los organismos de atención de emergencias y hacer uso racional del agua.